Que vale eh, anti gas eh, que no se mire la pobreza eh Uh, I did new spark plugs, le pusimos NGK TR55, once we dump the startup file, I'm gonna put a hole on the exhaust, that way we can take it pa que le hagan weld a band, that way we can wide band it, cause I wanna make sure we get the tune like right on the mic And for customers, you know, que andan comprando, they're looking for you know, any little extra horsepower, it's cheap, you know, it's cheap horsepower man, you know, just little things, you know, at the end, it adds up, so si quieres, we can throw it in, you know, pa que, that way we can top it all up, yeah, get the most out of it And they're good for about 8-10 horsepower, yeah, and it's literally green, and they do work, green filter made in the US, there we go, I'm gonna go fast Que no lo mire tiny, ni le va a gustar el verde ese, pero es un camarada que todo le quiere poner verde Oh really? Oh I, I, I love green too Que? Ya has vivido Ally, está bien? Pues está ya está bien no? Sí, a liba-toma bien. Lo mete con los payentos por este lado Se mira como quiera saltadito pero como quiera también está bien Si lo mete con los makecitos va a mirar todo Sí, no, 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 se vea parejo ya cuando esta acabada me agarraría porque esta metido el bumper pero ya digo yo, ya cuando rimes bien bajita ya se va a llegar a irme al balón y entonces la vas a mandar a aquel vato siempre o no? cortado, para cortarlo como lo corta usted? si le vas a meter a uno bien chiquito o a uno grande es para que lo cortan para que no pegue como esta hecha esa cafe? pues aquí no pega, sale a pegue de atras porque debe ser mas ancho la de atras si usted le sabe hacer el corte ese que trae ahorita? a estas? como este? si, si usted la corta esa y asi la deja abierto y le doblale para adentro no se dobla, ese tampoco no lo tiene se descontinúa la unica manera que lo puedes dejar libre ahí que le cortes como de aqui le cortas aqui por dentro asi como nada mas, así cortas asi y el libre ese se lo doblas para adentro es la unica manera como aqui se lo corto todo parejo no se lo doblo, ahi se siente no tiene se lo corta, se lo desaparece si si lo puede cortar asi como esta cortado este aqui el libre y luego ya la mas le lija que no se siente asi? no si que no se siente asi que no te pueda cortar la mano le greneo para que no te corte la mano o algo cuando lo vayas a meter ahí le puede porque si mira como que estan dos pedazos pegados si porque son dos laminas si que no se siente filoso alla le voy a tener que cortar mas me dijo que se le pueda cortar alli porque lo esta chingando la llanta es que lo que pasa es que cuando se baja mucho se baja mucho mas el diferencial se mueve por un lado siempre hace shift eso esta shift y para aqui para afuera porque si se mira que el rim esta mas salido ya se mira mas metido si no va que rim perra mira se le corta desde aqui y a que donde esta cortada? por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui por aqui ok en el segundo este si si por ahi que nada mas va a ser lo que va a traer la puntita esta y va a ser esto como por aqui hasta aqui nada mas si el segundo este y el segundo este aqui y de ahi se viene asi si se tiene que perder para que no salga asi nada mas se tiene que pasito y luego ya se le va a hacer mas para adentro y luego aqui adentro mas le limpia y hasta le puede aventar un poquito de no pando pero como un silen un silicon para que te mas hizo ese es como el que llevan los los pecos aqui pero el final como este andale si 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 un silicon que se sienta que se sienta cuando mete la mano que se sienta la limpia y que se sienta el silicon y ya eso hace que se masen hay unas trocas que las cortan y le das un contorno o lo que sea o la troca esta alterada y se mueve y esta madre esta todo a guau y se mueve se mueve se mueve donde viste? hacia atrás hacia atrás te viste la bici al compa prestado o no? al que esta gerrando las hierbas es de él? si me dijo va a decir está hacia atrás esta es la peloton bike que tu tienes Voy a grabar el barco. Ya está presente. Déjame pegarlo. No sé, voy a comprar este. Dos, tres. ¿Qué pintó esta? Años. ¿Cuatro años? Sí. Está pintado, ahí está el sticker. Sí, ahí está el sticker. Madre mía. ¿Es 4x4? Sí. ¿Cuál la vende el viejo? Unos 30, algo más. Le pinté el tablero también. Yo no más quiero que se mire así, mire. Negro. Así que se mire negro. Pero glossy así. No, no, no. El frame? Sí. ¿El frame no está glossy? Sí. Bueno, no, no más esto. No, no, eso no lo quiero. No, no. Que se mire así nomás, que se mire nuevo. Nuevo un sucio. Porque limpiarse si se va a mirar como... Ah bueno, se va a mirar así. Ya vean cada apellido. Y esa eléctrica también. Esta madre es 80 y ¿qué? El 77? Yo no te he equivocado. ¿89? No, pero el 89 le salió de este año. El último año fue 87. Ya el 88 es como la otra. Sí, esta canción se lo pinté. ¿Gris? Sí. Ahí es un perro en el color este. Este es el pinche original de tu troca. Victory Ben. Este es el original que salió. carencia. Poco las bañan. Guaynando. Poco ¿Hasta dónde, Jimmy? Aquí nomás, aquí nomás. Chicos, chicos, maldó a un poco. ¡Adiabo! Quiris, Ana, Mariceta. Usted quiere. ¡Adele, poco! ¡Yosino! Siqui! Mi gente en la cañada se quedó para bailar Hasta los huevos locos se quedaron a bailar Llegó la mala fama que ella es internacional Llegó la mala fama que ella es internacional Ahí la boquetona no les ven a bailar La boquetona no les ven a bailar Esa mulata que ella es internacional Locos, locos, de mi es hecho muy popular La mala fama que ella es internacional 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 Pepas, pepas, locas Y el de siempre, excelencia Y disip, ángel López DJ, DJ, DJ Internacional Y sin olvidar a mi compadre Ahí está la calle para sin burnout Aquí tú picas a la movadita esto y nala como nadie Así que ha hecho la mierda por el mismo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya está listo Vamos Vamos ¿Para que vas? ¿Para que? Se puede que te damos ¿Tu se paling? ¿Are you ready? Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Especialmente porque no lo hacen fuentes Así originalitas Esta como era para ir para la isla Si güey Estos son cuatro mil Ocho mil, diez mil y doce mil Estos son dos combinaciones Coreano con brasileño Y hay más ganas que este todavía De estas líneas es el más chiquito Cuatro y luego que dijiste Sigue seis mil, ocho mil, diez mil Y doce mil Este se compara con el que trajimos Ahora en el show la última vez Ah, ok, ok ¿Debe ser el techo de design? Digitalization, si Este se quiere decir que está en un tiro con ese Ok Yo quiero calarle Si el seis mil y luego el ocho mil Yo quiero ponerle el ocho mil a la tuya Ok ¿Está más grande que este? Si, viene más o menos como por aquí Tu panchón Y salieron los amplios nuevos de la voz Este es Cali 1 Bueno, ahorita voy a calar el segundo Y salió perfecto Pero mira la entrada que trae Ya Solo que estamos a traer todos son de la voz Es la que trae ahorita Son bocinas y amplificadores Este cuatro se ve como el que trae Si So, either seis o ocho Si Si, los cambios que queremos hacer Para ir mejorando Si El otro va a estar así Ya Si Si Queremos que quede Al cien El máximo son diez mil Verdad? Y aquel es un ocho mil Pero el máximo son doce mil Ok Ok Cargalo ahorita Vamos a ver Desa va Chupa de fuego Chupa de fuego Las tablas que tiene atrás Si, parece que las tablas que trae Para subir las trotas No, para las de aquí lo voy a ver ¿Esta? Si Ok Esta es la que traemos nosotros Franky y yo Vamos a poner aquí Esta es la que le pones a la sen ¿O qué? Como a la blanca Que pusiste? Porque acá sale un cero para hacer la roja La que estoy pintando aquí Ah ok Dos de estas Está chingona la bocina wey Está chingona No, se oye bonito el bass ese Si Bien mamalón wey Si El bass de este vato Si Se siente el golpe wey Si lo aprecies man No lo oyes El golpe lo sientes Siéntese el aire Siéntese el profundo Si Tocca los tonos bien bajo Este Vamos a ver ¿Qué pedo para la blazer? Ya está ¿Where are they at? Ya Hey, how's it going man? No, we're from Houston man We've got some stuff done to it Over there in McAllen We got a cam and a tune done over there So you're telling me we have better speed shops down here than out in Houston? Ya, I got some good ones out here too Really? Ya Usually people leave the valley to go to a good speed shop Nah man, I got some good stuff down here There's a guy named Rokio, he does some good work Rokio? Ya Alright man, vamos a take one Let's go close to them I got some good work ¡Suscríbete al canal!